Música Maestros Los colombianos hoy estamos a punto de vivir un cambio trascendental en nuestra historia, lograr la paz. Es el momento para que la educación sea el motor de este cambio generador de igualdad, de oportunidades y de riqueza. Y es allí donde los maestros, los héroes de la educación, se convierten en los protagonistas de esta nueva historia. En sus manos no solo está formar a las generaciones nuevas de la paz, sino la de hacer de Colombia la nación más educada de América Latina en el 2025. Por eso hoy dedicamos este especial a hacer un reconocimiento a la labor que a diario cumplen los maestros. Las historias que ustedes verán a continuación representan solo una pequeña parte, de ese mundo mágico que solo se vive en un aula de clase. Iniciemos con la historia de vida de Dilia Elena Mejía. Ella es de San Juan de Nepomuceno en el departamento de Bolívar y lleva 20 años dedicados a esta heroica labor. Su pasión y entrega por Mis Niños, como le dice a sus alumnos, la motivó a desarrollar el proyecto Educando Niños desde las secuelas del conflicto, iniciativa que hoy también la tiene nominada al Premio Global del Maestro que otorga la Fundación Barkey. Una gran mujer, una gran maestra, véanla ustedes mismos. Siento que es una de las profesiones más valiosas porque podemos nosotros transformar vidas. Dilia Elena Mejía, maestra en la institución educativa Normal Montes de María, hoy es la inspiración de niños, niñas, jóvenes y docentes, no solo por sus conocimientos profesionales, sino por su entrega a su profesión. Ella es una de las ganadoras del premio Compartir al Maestro. Aquí tenemos un globo. Lo vamos a colocar en nuestras piernas. Las personas que me inspiraron para desarrollar este trabajo de Educación para la Paz desde los procesos didácticos fueron mis maestros. Atilio Vázquez Suárez, rector de la Escuela Normal Superior Montes de María, Pura Álvarez de Bustillo, rectora de la Normal Superior Montes de María, Alcides Mendoza Castillo, profesor de Ciencias Sociales, se los llevó la violencia. Siempre me decían, tenemos que seguir haciendo pedagogía, porque solo a través de la pedagogía y de la educación podemos formar buenos ciudadanos. Si las puertas de la escuela se cierran, le cerramos la posibilidad a los hombres y a las mujeres de ser personas dignas, de ser personas que puedan cambiar esta realidad. Desde allí comienza la preocupación de la profesora Dilia por crear una cultura de paz, no solo en el colegio, sino en toda su región. Creer en que sí se puede lograr la paz y el colegio es el mejor lugar para construirla. Gracias por tu comprensión y por tu apoyo en esta clase. Te he visto muy comprometido y así debe ser en todo. Te felicito. La profe Dilia ha creído que a través del currículo, a través de la pedagogía, a través de la práctica, a través del contacto directo con los estudiantes, se puede hacer un mejor país y que es la educación la que debe ser la protagonista en estos procesos de paz en la región. Y no solamente se lo ha creído, sino que se lo ha transmitido a cada una de las generaciones, nos lo ha transmitido a cada uno de los docentes que hacemos parte de esta hermosa familia normalista. ¿Creen ustedes que se puede cambiar la violencia? Para mí, la violencia podemos cambiarla y eliminarla siendo tolerante, porque sin tolerancia lo único que se consigue es violencia. Experimentó alucinaciones visuales y auditivas y para el tercer día estaba deshidratada. La señora Dilia es una mujer muy creativa. Le gusta hacer las cosas muy bien. Y no es solo una directora de grupo y una maestra, es nuestra amiga y con ella podemos hablar de todo, hasta lo del colegio y lo personal. Con ella no estamos dando una clase, estamos conversando. A través de las obras de teatro yo aprendo que todo se puede solucionar dialogando. El diálogo siempre es la mejor respuesta. Y nos enseña a pensar con la cabeza y no con los puños. La señora Dilia es un rayo de sol que ilumina todo el colegio. América Catunga. Entonces decidí apostarle a la transformación de la práctica pedagógica. Vamos a hacer este ejercicio rapidito, ¿sí? En la Fundación Compartir hizo la evaluación de la propuesta y en el año 2014 hizo reconocimiento de la misma. Al Ministerio de Educación Nacional, en la experiencia de buenas prácticas, también estuvo seleccionada por el ministerio y en el premio global al maestro. Entonces, todas estas instancias me han permitido observar que la propuesta tiene mucho valor. Los estudiantes se sienten satisfechos, se sienten alegres, motivados. Los resultados en las pruebas a ver en el área de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas han sido significativas. Gracias a estos reconocimientos, desde lo personal, pude cursar estudios de maestría y el Ministerio de Educación Nacional, indudablemente, ha posibilitado que la propuesta sea un referente de calidad a nivel institucional, a nivel regional y nacional. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelantó acciones de reconocimiento a la excelencia docente, con el propósito de contribuir a hacer de Colombia la más educada de América Latina en 2025. La primera de ellas fue el reconocimiento a las mejores instituciones educativas del país. Resultado de esta acción fue, 97 docentes y 96 rectores fueron reconocidos y condecolados con la medalla a la excelencia educativa y tuvieron un lugar privilegiado al lado del presidente Juan Manuel Santos en el desfile militar del 20 de julio. La segunda acción fue la convocatoria a reconocimiento de las buenas prácticas docentes 1.0, a la cual se presentaron un total de 142 postulaciones de prácticas docentes provenientes de diferentes regiones del país. Bogotá fue la ciudad con mayor número de postulaciones, 26 en total. Barranquilla y Cali, 5. Medellín, Santa Rosa de Cabal y Villavicencio, 3. De los 142 maestros se seleccionaron los mejores 21. Los primeros 10 tendrán un viaje a Brasil, Estado Minas de Gerais, Belo Horizonte, entre el 2 y el 5 de noviembre de 2015. La tercera acción fue la convocatoria a participar del Premio Global del Maestro, Global Teacher Prize, que tuvo como fin identificar a maestros excelentes que por su calidad humana, su compromiso y su capacidad creativa hayan tenido un impacto significativo en sus estudiantes y en su comunidad, con el objetivo de postularlos al premio promovido por la Fundación Barqui. A esta convocatoria se presentaron 200 postulaciones. Se presentaron 218 maestros y se seleccionaron los mejores 21. Los cinco finalistas que el Ministerio de Educación va a postular al premio representan a las siguientes ciudades. Pereira, San Juan de Nepomuceno, Bolívar, Cali y Bogotá. A nivel personal, ¿qué siente uno cuando logra todas estas cosas? Primero satisfacción, de saber de que lo que se ha hecho vale la pena hacerlo. También me permite creer en mí mismo y hoy siento mi propuesta como un proyecto de vida, o sea, hace parte de mi proyecto de vida, hace parte de mi pasión. ¡Bravo a la carrera del mundo! ¡Bravo! Un aplauso para todos ustedes. Ya regresamos con Maestros. Seguimos con Maestros. Becas para docentes. Desde pequeña fui una niña muy aplicada. Me gustaba mucho ir al colegio, estudiar sobre todo. Y tuve una profesora, su nombre es Sista, que tenía ese amor por la profesión. De hecho, recuerdo casi cuando me enseñó a leer. Entonces, eso va marcando en realidad muchas cosas en nuestra vida. Así como la profe Dilia, en San Juan de Nepomuceno, utiliza sus aprendizajes en mejorar la educación de sus estudiantes, Kelly Madrid, en Cartagena, realiza una maestría dentro del programa del ministerio llamado Becas para la Excelencia Docente. Bueno, vamos a trabajar a primera hora la clase de matemáticas. Vamos a sacar todos el cuaderno de matemáticas. Soy docente de básica primaria de la institución educativa Nuevo Bosque. Actualmente soy la directora del grupo del grado primero. Tengo a mi cargo 25 niños. Les enseño todas las materias. Matemáticas, lenguajes, sociales, naturales, inglés. Porque las docentes de primaria damos todas las asignaturas. Ser maestra implica ser esa persona que le dice a ese niño cómo debe ser, qué debe aprender, para qué, para desempeñarse en su diario vivir, para alcanzar las metas que tiene, porque es que uno desde pequeño tiene unas metas y que esa persona te diga, este es el camino para realizarla o esta es la mejor forma. Esa en realidad es la tarea de ser maestra. Mientras Kelly cursaba sus estudios de bachillerato, conoció a sus profesores Ignacio Herrera y Luis Pérez, quienes le inculcaron el amor por la carrera de la docencia. Es una carrera hermosa y ver que un docente, cómo la expresa en su diario vivir, cómo puede llevar incluso a que muchos estudiantes, porque fuimos muchos los que decidimos seguir en el camino de la docencia, y son personas que uno aprende mucho de ellas y sobre todo de ese amor por la profesión que expresan en cada palabra. El programa de becas para la excelencia docente es una iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos que busca mejorar la calidad de la educación que ofrecen los establecimientos educativos y la práctica pedagógica de sus docentes, para el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes, sus desempeños en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y sociales y el mejoramiento de sus resultados en las pruebas a ver. En 63 entidades territoriales certificadas, se encuentran 2.259 docentes beneficiados con el programa de becas para la excelencia docente en 20 universidades acreditadas en alta calidad. Principales entidades territoriales donde hubo mayor número de beneficiados. Geli es una de las 2.259 docentes beneficiadas de este programa. Luego de cumplir con los requisitos para postularse a la maestría, logra ingresar a la Universidad de Cartagena junto con nueve colegas de su institución. Actualmente cursa su segundo semestre. Ser estudiante de maestría en la Universidad de Cartagena, además que es una universidad que está entre las mejores universidades del país, en realidad tiene demasiados beneficios. Es un facilitador para el proceso de enseñanza. Y tener esta oportunidad ha sido en realidad una experiencia muy significativa de muchísimos aprendizajes. La maestría nos está permitiendo tener una visión general, una visión diferente, un si puedes cambiarlo. También es otra forma de tiempo para... Me parece interesante que hayan pensado en nosotros. ¿Por qué? Porque es que si nosotros somos los que educamos, debemos estar formados y formados de una manera excelente. Toda esta inversión que está haciendo el actual gobierno y con la propuesta de becas para la excelencia en capacitación docente, seguramente en el 2025 Colombia será la más educada. De la historia de la profesora Kelly en Cartagena, nos vamos para Barranquilla, donde conoceremos a un ser maravilloso que nació para enseñar y amar a las personas. Ella es la profesora Carlota Charry, quien se encuentra actualmente junto con 24 docentes más en la India, aprovechando el plan de inmersión de dos meses que brinda el Ministerio de Educación, con el fin de perfeccionar su inglés para seguir enseñando y ayudando a muchos niños, niñas y jóvenes a dominar la lengua del inglés. Nuestro país quiere cerrar la brecha en cuanto a la gente pobre y la gente que no lo es. Entonces, para cambiar esa brecha necesitamos educarnos en un idioma que tiene todas las ideas del mundo. Ese idioma definitivamente es el inglés. Cuenta mi mamá que ella jugaba con las muñecas, con los zapatos, los ponía en filas como si fueran sus alumnos y les daba la clase. Ella ha preparado una clase y siempre mostró eso de que ella iba a enseñar. Y a nosotros, sus hermanos menores, siempre nos cogió como si nosotros fuéramos hijos y ella tenía que educarnos. A ella le gusta enseñar. Carlota, en esencia, nació para ser profesora. Miss Carlota se diferencia de los otros profesores de inglés porque ella es una profesora que se preocupa por las emociones de todas las estudiantes y ella trata de llegar a nosotras por medio de eso. Una persona que entra al salón de clase y es una alegría, es sonrisa para nosotros. Yo soy muy orgullosa de decir que Miss Carlota es una buena persona, es una hermosa humana, es un líder, es inteligente, es emocional, es un hermoso, amigable, honesto. Es decir, es un montón de temas que puedo describir con todos los temas que puedo imaginar. Oh, sí, esto también es posible. Carlota diseñó el proyecto SunSeven, el cual se basa en romper las barreras para aprender el idioma a través de las emociones. Surge de unir la inteligencia emocional con todos los criterios pedagógicos propios de la materia. Eso hace que los estudiantes estén motivados porque es una clase de inglés no tradicional, no se enseña como gramática pura, se enseñan lecciones de vida. Entonces es una aventura porque se potencian las inteligencias naturales de cada estudiante y la clase se vuelve un escenario de los talentos. Tiene una clase en particular que se llama Why Sign of the Week. Ahí ella coloca frases de personas que han influenciado en el mundo, como por ejemplo Martin Luther King, que es un gran líder. Entonces ella nos hace preguntas y nos hace que nosotros tengamos inquietud sobre él y busquemos más sobre él y hagamos, y tratemos de ser como, de tenerlo como un role model. Digamos un tema de clase sería Helping Others Helps Me, ayudar a otros me ayuda a mí. Y empezamos a ver cómo a través del servicio a los demás, poniendo en práctica mis talentos, me hace feliz. Es una clase que trata de pasar el muro del aula, que sean felices, que aprendan excelente nivel de inglés. La Miss tuvo oportunidad de viajar a la India porque se lo merecía. Ella ha trabajado muchísimo y tiene un gran recorrido con enseñar el inglés y enseñar el inglés de una forma diferente. Entonces ella se lo merecía y conja completamente porque ella es una persona muy humana y que se preocupa por las demás personas. Entonces es algo que ella se merecía de verdad. Quiero llenarme de contenido. Ahí está Gandhi. Tenemos cerca la filosofía del Ailama. Quiero llenarme de todo eso. Quiero venir a mi país con las pilas puestas, moral lleno de conocimiento, corazón expandido, y mostrar a mis estudiantes que es posible cambiar la realidad del país. Antes de su viaje a la India, Carlota envió un emotivo mensaje de agradecimiento al presidente Santos y a la ministra Gina Parodi. A nuestro señor presidente Juan Manuel Santos y a nuestra señora ministra de Educación Gina Parodi. Muchas, muchas, muchas gracias. No sabía en verdad que amaban tanto la educación. No sabía que nos querían tanto. Gracias, les prometo que nos lo vamos a disfrutar. Ya regresamos con Maestros. Seguimos con Maestros. Programas de incentivos. El programa de incentivos a la calidad educativa consiste en otorgar un estímulo económico por el logro de resultados en calidad y gestión educativa. Para alcanzar la totalidad del incentivo, debe existir corresponsabilidad de todos los actores involucrados. Los incentivos económicos que en este momento el Ministerio de Educación Nacional tiene para los establecimientos educativos que tienen jornada única y que también están en este momento trabajando con el programa de Todos Aprender, me parece que son muy buenos y muy significativos. Nosotros como docentes no estamos buscando única y exclusivamente dinero, porque nosotros tenemos pasión, tenemos ganas y estamos en esto porque nos gusta. Pero también me parece muy buena idea del Ministerio, porque está haciendo el reconocimiento a las instituciones que están haciendo diferencias en progresos de mejoramiento. Y en este sentido, a nadie nos queda nada mal un reconocimiento que nos hagan adicionalmente. Bueno, entonces muchachos, ¿cómo creen ustedes que influye en el tipo de pico con la alimentación del hábito? Los directivos, docentes y funcionarios administrativos de los colegios que logren sobrepasar su mejoramiento mínimo anual MMA tendrán este beneficio, el cual equivale hasta por una asignación básica mensual, proporcional al cumplimiento de la meta de excelencia MDE. Para nosotros, los docentes, estos incentivos que nos va a entregar el Ministerio de Educación Nacional es un elemento muy valioso, muy importante, porque empieza a reconocer la labor de nosotros los docentes, esa labor que estamos desarrollando al interior del aula de clase. Vamos a hablar de la selección natural y la adaptación. Cada uno de ustedes va a representar un ave. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha estado trabajando durante el 2015 en el diseño de modelos de incentivos económicos para las instituciones y docentes, esto con el fin de estimular, premiar y reconocer el esfuerzo de los mismos al obtener incrementos en sus resultados en cuanto al índice sintético de la calidad. Este programa de incentivos empezará a implementarse a partir del 2016. Yo quiero agradecerle al gobierno nacional y al Ministerio de Educación Nacional por estas posibilidades que le está entregando a los docentes con los diferentes incentivos económicos, incentivos formativos, una serie de aportes que le está entregando a la educación y que empieza a resignificar la labor de nosotros como docentes. PIONEROS Yo soy un docente por imitación, por seguir los pasos de mis grandes maestros y mire a donde vine a llegar, a los extramuros donde espero lograr que algún día otros sigan mis pasos, que sería el homenaje más grande que uno como educador puede recibir. Leonardo es uno de los 27.000 maestros que fueron seleccionados como los mejores en un universo de más de 270.000 maestros que aplicaron al concurso docente. Mide 2 metros con 10 centímetros. Es de Génova, Quindío. Su amor por la literatura y sus ganas de hacer algo por los niños, niñas y jóvenes de la región llanera lo han llevado a trabajar en la vereda La Cristalina, ubicada a tres horas del municipio La Macarena, en el Meta. En mi caso, como humanista, yo trato de darle las libertades de pensamiento y de interacción al estudiante para que desde ahí construya su propio conocimiento, ejerza su libertad de asimilar lo que quiera asimilar y desechar lo que probablemente no le sea o no considere útil para la vida. Y pues es un método que hasta ahora en mis exploraciones me ha generado por lo menos la tolerancia de los estudiantes. Lo cual, considerando mi apariencia, creo que es un éxito enorme dentro del trabajo que yo desarrollo. La dinámica la vamos a realizar formando círculos de ejercicio. Entonces, con celeridad... Los pioneros son la nueva generación de maestros que se vinculan al servicio público para sumar energía y capacidad de trabajo al sector educativo, en pro de alcanzar el reto que el gobierno del presidente Santos se ha planteado, convertir a Colombia en el país más educado de América Latina. Para la mayoría de estudiantes y sobre todo en estas zonas periféricas donde se enfrentan tantas adversidades y tantas limitaciones y tantas dificultades para los estudiantes, muchas veces ellos los llegan a convertir a uno en un alter ego, en un ídolo, en una persona a la cual quieren parecerse mucho, tanto por el aprecio como por la admiración que se le tiene. Eso para uno como profesor supone una gran responsabilidad. Pues obviamente usted con las tres piezas que le corresponden. En la institución educativa Nuevo Horizonte, de la vereda La Cristalina, conoce a Jonathan, un joven sensible al que le inculcan amor por la literatura. Yo creo que el hecho de que personas tan humanistas como el profesor Leo se encuentren en regiones tan lejanas de la civilización, es muy importante porque él ha sido de las personas que nos ha despertado, en el caso mío, esa pasión por las letras, por la lectura. Leonardo es uno de los líderes que hacen parte de los pioneros, que tendrán como misión educar y transformar la educación de los niños, niñas y jóvenes del país. En este colegio no se había contado con personas como él, que se apasionen, que tengan ese sentir de estar enseñando y que lo hagan con esa pasión, con esa dedicación, porque él es una persona que se entrega total a sus muchachos, entonces es de las personas que están siempre ahí al pie de uno. En mi caso yo tengo que enfrentar un obstáculo entre los estudiantes y sobre todo entre los grupos nuevos y es que por mi tamaño y mi apariencia yo siempre genero muchísimo pánico. Entonces tiene uno que entrar con la broma, tiene que entrar con esa cosa humana, tiene que entrar con ese acercamiento desde el chiste y desde la igualdad hacia ellos. Es una experiencia muy emotiva en la cual se debe buscar primero el aprecio del estudiante y desde el aprecio entonces se encara el proceso de aprendizaje. De modo que aunque no alcanzaba a ver a la gente en los árboles, podía distinguir los movimientos de los lobos y los músculos de este. Yo encuentro en esa apreciación y en esa analogía del ser humano, del docente, del maestro, con el superhéroe una relación muy cálida y muy cercana, porque es que finalmente el superhéroe es alguien que tiene dos características. La primera es que tiene unos superpoderes que le han sido dados y la segunda y la más importante es que lucha contra la maldad, contra el villano y contra el tirano, que es lo que nosotros como docentes hacemos por medio de la educación, por el recurso de la educación. A cada uno de estos maestros y maestras que se atrevieron a contar sus historias, los colombianos queremos decirles gracias. Gracias por enseñarnos a través de su testimonio, de su vida, de sus enseñanzas, que la educación es la única puerta para llegar a formar grandes seres humanos y profesionales. El reconocimiento, los incentivos a la excelencia, las becas para docentes y el programa Pioneros fue pensado en ustedes, en los mejores, en quienes luchan día a día por educar a más de 8 millones de niños, de niñas y de jóvenes, quienes en 5, 10 o 20 años también serán verdaderos ejemplos para Colombia. Sabemos que cada uno de ustedes, maestros, tiene sueños, tiene metas, que trascienden más allá de su interés personal, convertir a Colombia en un país con equidad y eso solo lo vamos a lograr en una Colombia con paz. Como colombianos, compartimos un mismo sueño, vivir en una Colombia en paz y con equidad. Y para lograrlo, la educación es el pilar de los pilares y ustedes el corazón. Hasta pronto.